Estoy muriendo de pena Me consume la tristeza Y se me oprime el corazón Por una mujer bonita Que quise mucho en la vida Y ella no me respondió No me hagas seguir penando Quítame este gran dolor Que yo te sigo esperando Por el resto de mi vida Ven y calma mi pasión Esta pasión que me quema Es tan grande como Dios Eres mi nota de ensueño Eres tú como el más tranco Que en el llano floreció Luna que iluminas el camino De un peregrino sin paz En su corazón Hazme un favor Dile a mi estrella radiante Que aquí le espero anhelante Para entregarle mi amor Dile que soy un bohemio solitario Que hace tiempo estoy buscando Su belleza y su cantón Dile que soy trasnochador como tú Pero que cuando amanezca Nos marcharemos los dos Y que la estrella se esconde Con el primer arrebón Por caprichos del destino Hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible Que tu maldad me ha dejado Yo te quiero y no lo niego ¿Para qué voy a negarlo? Tu amor no me pertenece Y eso no puedo evitarlo Quisiera luchar Para quitarme el recuerdo No quiero llorar Pero evitarlo no puedo Quisiera pensar En todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios Pero no consigo hacerlo Se acaba de morir un gran amor Por una carta que a mis manos llegó En ella relata claramente Aquel romance que has tenido En brazos de otro amor Es una herida muy grande Que has hecho a mi corazón Apártate de mi vida Necesito olvidarte Te lo pido por favor Por ser mala y traicionera Cambiaste mi vida entera No te importó mi dolor Te voy a repetir Una y mil veces más Que no te quiero ya Que todo fue un error Que lo que sucedió entre los dos Fue solo una ilusión muy especial Que vivimos los dos Que vivimos los dos Pero te tengo que olvidarlo No quiero que me juzgues No quiero perturbar tu paz Solo quiero que vivas Metida aquí en mi ser Como recuerdo fiel De algo muy especial Pero sigo en esta noche Abrazado a su recuerdo Recuerdo que entre sus brazos Tantas noches me quedé Contemplando las estrellas Mirando la luna bella Pero y que perdí su huella Nunca más la encontraré Voy a seguir esperando La mitad del camino Que el misterio de la noche Me la vuelva a regresar Quizás estará perdida En el azul infinito Como un tierna lucerito Llorando a mi soledad Mi soledad Esto es un homenaje Al caballero del canto Rogelio Ortiz Sigue triunfando Padre querido El que me dijo Todavía que el misterio de su Más Todavía que el misterio de su Pero si te ha movido No me cuento Tampoco